¿Te preocupa el cambio de color de tu cabello, la debilidad que presenta en ciertas épocas del año y hasta la probable aparición de caspa? En este video voy a mostrarte un tratamiento capilar que te ayudará a mantener el color natural de tu cabello contrarrestando los radicales libres. Lo fortalecerá y nutrirá para lograr un cabello más fuerte, más largo y más sano. Para esta receta vamos a ocupar una planta de aloe vera, miel, huevo y aceite de coco. Aunque podríamos aprovechar los beneficios del gel de aloe vera por sí solos, al combinarlo con otros productos potenciamos sus propiedades y conseguimos mayores efectos para fortalecer el cabello. Por su alto contenido de agua, antioxidantes y minerales esenciales que tras ser absorbidos contrarrestan los efectos negativos de los radicales libres, los cuales son los principales protagonistas del envejecimiento. Una vez cortadas las hojas de aloe vera, enjuágalas para quitarles el yodo o también conocido como aloína o el látex de la planta, que puede ocasionar irritación en la piel, conocida como dermatitis, en caso de ser alérgico o bien tener piel muy sensible. Puedes enjuagarlas de la siguiente manera o bien dejar reposando los trozos durante un par de horas en agua fresca. Colocaremos los tres pedazos grandes en nuestra licuadora. Agregamos una cucharada de aceite de coco. Ustedes ya saben cuál es mi favorito. De lo contrario, pueden visitar mi video para que conozcan más a detalle los beneficios del aceite de coco. Solo denle clic a la liga que acaba de aparecer aquí arriba. Después agrega tres cucharadas de miel de abeja. Sumado a los nutrientes del aloe vera, nos ayuda a proteger la melena frente a la sequedad y al exceso de caída. De hecho, es una de las mejores opciones para revitalizar el cabello con tendencia grasosa, dado que regula la producción natural de aceites sin alterar la actividad de las glándulas sebáceas. Licúa primero esta porción y después agrega el huevo. Esto para que el huevo no se cocine con el calor de la licuadora. Las proteínas del huevo combinadas con los compuestos hidratantes del cristal de aloe vera se convierten en un tratamiento revitalizador para aquellos que tienen problemas de caída excesiva del cabello. Para finalizar, coloca todo en el bote aplicador. Quiero aprovechar este video para contestar las preguntas que muy frecuentemente me hacen en mis redes sociales con respecto al color, brillo y lacio de mi cabello. El color de mi cabello es naturalmente negro marrón, que se le conoce comúnmente como negro, y es así por herencia genética. Yo aún no lo tiño. El brillo se debe en realidad a la condición de la cutícula, la capa más externa del cabello, que cuando está cerrada permite que el cabello brille. Esta condición de la cutícula se da más frecuentemente en el cabello lacio natural como en mi caso, y para lograrlo debes de cuidarlo con los tips que te presento en mi canal. Para lograr un color así tan oscuro, en personas que no heredan genéticamente este color, la única manera es teñirlo. Puedes usar infusiones de romero, que también yo aplico en mi cabello desde niña, pero solo obscurecerá tu melena hasta cierto punto, no modificará tu gen. En el video que te dejo aquí arriba, te presento la infusión que yo utilizo. La combinación de las propiedades hidratantes y reparadoras de la aloe vera con los ácidos grasos esenciales del aceite de coco, nos brindarán un tratamiento que revitaliza el cabello maltratado y reseco. Por lo tanto, su aporte de antioxidantes, vitaminas y minerales nutren a profundidad el cuero cabelludo, a la vez que remueven las células muertas de su superficie y promueven el crecimiento saludable. Es una de las mejores opciones para combatir las alteraciones del pH del cuero cabelludo. Ambos ingredientes eliminan los hongos y las bacterias y de paso fortalecen las raíces del pelo. La absorción del huevo a través de los folículos pilosos nutre en profundidad las hebras, a la vez que las fortalece y favorece su crecimiento natural. De paso, ambos controlan el exceso de producción de grasa y dejan una melena más brillante y suave. Recuerda que el masaje capilar es importante para que se absorba de mejor manera tu tratamiento. Esto lo puedes hacer con tu cepillo de madera o bien con la yema de tus dedos. No olvides que para que tus tratamientos tengan efectividad, debes de recurrir a productos de limpieza de cabello 100% naturales. Esto es, sin sulfatos, parabenos ni siliconas. En la descripción del video, así como en la sección de comentarios, les voy a dejar los enlaces de todos los productos que utilicé en este video. Recuerda secar tu cabello con toallas de microfibra y al aire libre sin usar secadoras ni planchas. Con el cabello seco, aplicamos 5 gotas de aceite de argán. En esta ocasión, estoy usando este de Beauty by Earth y puedes encontrar el enlace de este producto en la descripción y primer comentario de este video. Cuando las escamas de la cutícula se encuentran perfectamente alineadas, una encima de otra y cerradas en una formación compacta e impermeable, el núcleo y el agua que éste contienen se encuentran protegidos. Los aceites capilares, como el aceite de argán, son el mejor aliado para preservar o, en su caso, recuperar el brillo del cabello al recubrir la cutícula cerrándola, lo que lo hace más impermeable y resistente. Sus agentes acondicionadores quedan depositados sobre las escamas del cabello, devolviéndole esa cohesión a veces perdida. Lo más importante es que quede bien repartido, por lo que conviene peinarse durante la aplicación para así asegurar su reparto uniforme. Amigas, nada es milagroso. Tenemos que dedicar tiempo a nuestras rutinas de cuidados y aprender a entender nuestro cabello. Espero que pongan este tratamiento en práctica y nos compartan su experiencia y testimonio. Recuerden que pueden encontrarme en mis redes sociales en donde continuamente les comparto tips exclusivos de moda, salud y belleza. Las quiero mucho. Nos vemos la próxima. Bye.